Hola amigos, continuando con este espacio que le hemos llamado Inclusión Digital Educativa y explicando algunos objetos de aprendizaje desarrollados con la metodología Medime, les vamos a mostrar o continuar mostrando el sitio web que habla sobre inglés, Pasado Simple, y vamos a hacer un pequeñísimo recorrido sobre este sitio para que vean cuál ha sido la estrategia de los docentes y de los informáticos que han desarrollado este sitio. En principio entramos en lo que se llama presentación y habla de que, por ejemplo, hablar del pasado en inglés suena aburrido y una vez un tanto difícil, y vamos a ver cuál ha sido la estrategia que han tenido estos docentes para trabajar, sobre todo cuando avanzamos en lo que se llama contenido. En contenido vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver por acá un video. Bueno, la idea es contarles en este video que está en inglés y en castellano, y lo más interesante es que mientras el chico está haciendo karaoke, o escuchando esta banda y cantando con esta banda, aquí en la parte inferior aparece lo que ustedes van a ver como... Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ajá. Que no lo quise. Ponemos otro micrófono. Ajá. Si hace falta ponemos otro. Ah, bueno, no. Ahí está, ya está, ahí está. Bueno, sigue, sigue. Sigo aquí. Bueno, después de... Después de escuchar el alumno la parte de la canción que está con subtítulos en inglés y en castellano, debajo tiene la letra en inglés. Pero lo más interesante, que como esto es pasado simple, lo que va a ver aquí, en este punto, por ejemplo, es un verbo en inglés que está en pasado y que cuando hace clic en ese sitio, lo que va a ver es la parte teórica o la parte que tiene que ver con la lógica de funcionamiento de este verbo y de cómo se traduce o cómo se trabaja con el pasado simple. Y así siguiendo, o sea, en cada uno de los verbos que están dentro de la canción, el chico tiene a su vez el aporte teórico. Esto es un desarrollo muy interesante porque además tiene una práctica que tiene que ver con palabras cruzadas y, por supuesto, los docentes que han trabajado son la profesora Carolina Quiroga y Marta Soria, que son profesoras de inglés, que son bastante jóvenes ellas, y Reynuava Matías y Cintia Muñoz son los que desarrollaron la parte informática. A continuación iremos viendo, o en cada uno de nuestros programas vamos a ir desarrollando algunos de los sitios que nos han impactado, sobre todo por las estrategias que han utilizado los docentes para poder llamar la atención de los alumnos.